Pero cuando comentábamos lo de García Luna, acá en México, Jesús Ramírez, que es el vocero de la presidencia, dijo que sus redes sociales, dijo en sus redes sociales, que la justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón. Se lo quiero comentar porque yo creo que, como dijo el presidente, ya chole, yo veo que en la presidencia, en la 4T, tienen aquí a Felipe Calderón. No lo superan. Ni Fox, ni Peña Nieto, y mire que los dos que le acabo de mencionar tienen lo suyito. Pero ya que se quiten de la mente, ya que gobiernen por sí mismos y dejen de estarse acordando y acordando y acordando de Calderón. Aquí no somos calderonistas, ni somos panistas, ni somos del Verde, ni somos del PRI, ni somos de Morena. Aquí no. A mí me vale un pepino Calderón y su gente y su administración y sus funcionarios. Pero yo veo una obsesión que ya es insana, una obsesión que ya es patética, ya es de preocupar. Quienes estar pensando en gobernar, están pensando en Calderón. O hay que decirle a Felipe Calderón que agarre un calendario, que le ponga su foto, que lo autografíe y se los mande. A ver si ya teniéndolo ahí se aplacan y se dedican a gobernarnos. Porque no ven, todo lo que ocurre van y voltean a Calderón. Y lo de García Luna, Calderón. Ahí tiene usted a Jesús Ramírez, que por cierto, muy bueno para la represión, muy bueno para la censura. Bueno, pues ahora dijo que la justicia llegó para quien fuera escudero de Felipe Calderón, refiriéndose a García Luna. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca. Desde su inicio, AMLO ha caracterizado al juicio como de interés público. Y una serie de demagogia y de rollos. Pero le digo a usted aquí entre nos, a mí lo que me preocupa, a mí lo que realmente me llama la atención es que no terminan de gobernar por la obsesión que tienen con Calderón. Ojalá que les mande Calderón ya un autógrafo, una foto, un calendario y ya teniéndolo ahí, ya se pongan a gobernar. Y lo reitero de manera muy clara. Aquí Calderón nos vale un pito, nos vale un sorbete. Calderón y su gente y su partido y todo. Aquí no somos ni panistas, ni perreístas, ni del verde, ni del que usted quiera, mucho menos del morena, ni del PRI, ni del Movimiento Ciudadano. Aquí por igual. Y cuando fue presidente Calderón, en su momento, en los espacios donde cada uno de los que hacemos monitores estuvo trabajando, se criticaron todos los excesos, las omisiones, los errores de Vicente Fox, de Lemuaraz, no lo bajábamos. De Felipe Calderón, yo siempre cuestioné esa liga que tenía con este sujeto, García Luna. De hecho, García Luna me acusó en algún medio de que no le gustaban mis críticas. Y ahí están los testimonios. García Luna no me podía ver a mí en lo personal. Me fue a acusar en un medio donde yo trabajaba de que lo traía de bajada con mis comentarios. Porque ya desde entonces se sabía de sus nexos con los grupos delictivos. Felipe Calderón me llamaron varias veces a Los Pinos para quejarse de mis críticas para que no me vengan con que dónde estabas. Hoy en la mañana alguien me escribió en Twitter. ¿Por qué no se menciona? No sé qué. ¿Dónde estabas, mi cuate? Porque creen que yo nací hoy y que estoy informando hoy y nunca se han preocupado por haber escuchado antes cómo nos hemos especiado del poder. No de un fulano, no de un secretario, no de un presidente. Del poder. Porque los periodistas no estamos para aplaudir aquí como focas. Aquí estamos para informar y para señalar los abusos y las omisiones y los errores de cualquiera que esté ejerciendo el poder. porque esa es la labor de los periodistas, esa es la labor de los medios, no andar adulando ni andar echándole porras ni flores a los del poder. Esa es nuestra labor.